¿Cuál es el recuerdo más feliz de tu vida hasta el momento? Con mis hijos. En tu familia, en su familia. ¿Cuál es el recuerdo más feliz? El recuerdo más feliz, un tipo varios, varios recuerdos. Pero creo que el que me ha dado a ser feliz es el primer día que supe que era padre. Es una alegría inmensa el hecho de que usted viviese como un hijo. Creo que para mí es un momento, la combinación, se puede decir, de una proyección de una familia. De que tú te sientes realizado porque ya me conforma toda tu vida el hecho de que seas padre. Hasta que eras soltero, pues vivías la vida con tu pareja, los tiempos aquí para allá. Y no tenías, se puede decir, tanta obligación, ¿no? O tanta responsabilidad. Porque ya de ahí marca un hijo para que tú, para que eres padre y vas a vivir todo tu vida. Por el hecho de que ahora tienes que formar un ser. Una criatura, porque Dios te da una responsabilidad de la madre. Esa es una creciera de la familia. Muy bien, Pastor José, momento más feliz de su vida cuando le dijera el mío a usted. Siguiente, Pastor. Antes de conocer a Dios, bueno, yo tenía ya 37 años. Tenía un negocio que no iba a correr con la empresa, en el municipio que estaba aquí. Pero ya desde antes, el chiquillo, el joven, me daban cómo transformar, cómo debe ser. Y a mí me lo preocupa a mi padre, como hombre, es el mismo hogar. Y más adelante, como Dios lo ha hecho, es gratificante porque, ¿cómo es que Dios en una profunda sabe lo mejor que quiere para ti? Porque yo tengo oportunidad de saltar. Sabe escapar a otros sitios, hacer otras cosas, pero Dios se convirtió en todos y se hizo que. Gracias, Pastor José, a mi padre, 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 a mi padre. Y a mi padre, a mi padre, a mi padre, a mi padre. Muy bien, ahora va el Pastor Carlos. Bueno, hay varios momentos felices de tu vida. pero me tocó como ser una ovejita el pasar por un momento difícil donde el padre y el externo y después de nueve horas me hacía la noticia que todo salió creo que es un gozo porque como dicen no te dan algo es una alegría es una hermosa alegría también mis hijos el hecho que tú llegues a tu casa y él te reciba y salte o vienen te abrace es una inmensa alegría es algo maravilloso la alegría de los cantores fue el ser padre